El compromiso más grande es a descentar, humanizar y convertir en... Muchas gracias César, de inmediato su primera aparición pública con la investidura de rector. En donde le vamos a dar una gran vida a lo que establece el artículo 160 de la Constitución de la República. Tenemos que comenzar a trabajar, no desde hoy, desde ayer. La educación superior lo requiere, el país lo requiere. Es un honor, pero no podemos continuar celebrando. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que comenzar a planificar, tenemos que comenzar a pensar de que viene un año 2024 en donde vamos a integrar todos esos órganos, vamos a incorporar a los jóvenes, a los estudiantes, vamos a sostener conversaciones con toda la comunidad estudiantil, y escuchar las necesidades con toda la comunidad docente de nuestra alma mater y todo el personal docente. Hoy no me convierto como un señor rector, hoy me convierto en un servidor público. Servir es un privilegio que el cielo no da, y yo creo que hoy es el momento para poder comenzar a desarrollar todas las actividades. No vamos a llorar sobre las críticas, son normales, las críticas, los comentarios, siempre son bienvenidos, independientemente de la naturaleza y de dónde provengan. Hoy no va a prevalecer el tema del interés político, hoy va a prevalecer el interés de la academia, de la educación superior. Sepan, señores miembros de la Junta de Dirección Universitaria, que han tomado una decisión bastante riesgosa. No obstante, esos riesgos nosotros los vamos a ir superando en la medida que vayamos trabajando. Sin embargo, debemos también de hacer el compromiso con la Junta de Dirección Universitaria. Debemos de entender que la rectoría es un órgano unipersonal ejecutor de las decisiones que emanan de un consejo universitario, con el acompañamiento de lo que es la Junta de Dirección Universitaria. Es el órgano de dirección máximo universitario, y vamos a trabajar en conjunto. En la medida que trabajemos en conjunto, vamos a salir adelante. Agradezco a todo el pueblo hondureño, agradezco esa confianza, y tengan la plena seguridad que vamos a romper paradigmas. Gracias, porque los jóvenes muchas veces tenemos estigmas, pero esos estigmas los vamos a romper únicamente con trabajo y con resultados. Gracias nuevamente, y hoy al pueblo hondureño le digo que comenzamos a trabajar para realizar una educación superior, humana, incluyente, en donde todos tengan la posibilidad de convertirse en profesionales desde esa máxima casa de estudios, en donde vamos a hacer la mejor educación de Honduras. Gracias. Las primeras declaraciones del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este momento desde el edificio del Alma Mater, brindando sus declaraciones, hablando sobre algunos de sus planes, y ya, como lo decíamos, es una comparecencia, y se van del lugar junto a los siete miembros de la Junta de Dirección Universitaria, encabezada por el doctor Osman Martínez Padilla. Ellos siete eligieron a las nuevas autoridades y se van a tomar tal vez la primera foto oficial en este lugar, o ya lo hicieron arriba. Esta Junta de Dirección Universitaria también está integrada por don Mauricio Díaz, quien ha sido reconocido miembro de la sociedad civil, doña Patricia Durón Varela, quien es la secretaria, Víctor Molina Sánchez, Norma Martínez, Raúl Figueroa, y Carlos Pérez. Los siete anteriores, miembros de la Junta de Dirección Universitaria, los encargados de elegir de la última nómina de cinco especialistas, y muy estudiosos hondureños, todos capacitados para dirigir la máxima casa de estudios, pero quien esta noche ha sido elegido, el doctor Odir Fernández. Cecia, vamos a regresar a la programación habitual, a las siete en punto estaremos con más detalles desde la máxima casa de estudios. Imágenes de Axel Flores. Buenas noches.